Un talento humano de 16 profesionales, entre ellos conciliadores en equidad, inspectores de policía, abogados y comisarios de familia, atienden a las comunidades que desde muy tempranas horas de este martes, comenzaron a llegar al Centro de Convivencia Ciudadana para participar de la tercera conciliatón. Lo importante es que ya ha ocurrido muchísimas personas hoy al Centro de Convivencia a realizar la conciliación. Todos los citantes de las jornadas de 8, 9 y 10 de la mañana se han presentado. En algunos casos han llegado a acuerdos, en otros no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Pero aquí lo importante es que las personas participen, que vengan con una disposición de conciliar y vivir esta experiencia, porque creo que es la única manera que podemos solucionar nuestros conflictos o nuestras diferencias con los demás. La jornada que es impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y que promueve métodos alternativos para la solución de conflictos se extenderá hasta este jueves 26 de abril. El horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Viene una evaluación, vamos a hacer un informe presentado al Ministerio. Estaremos citados en la Ciudad de Bogotá para rendir informe de cada una de las acciones que se están tomando y comenzaremos a revisar cada uno el cumplimiento de las conciliaciones que se estén dando en ese momento. Comunidades de los estratos 1, 2 y 3 son los más beneficiados. El presentaje es 15 minutos antes, con la documentación en mano, con las citaciones, para una vez tener el caso a la mano y poder pasar a la conciliadora en equidad y poder desarrollar lo más rápido posible cada una de las conciliaciones. Conflictos relacionados con inasistencia alimentaria, liquidación de sociedad conyugal, préstamos o deudas no canceladas son los que serán redimidos en esta jornada. Gracias. 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 Gracias.